El Observatorio COVID-19 en Nicaragua continúa contabilizando un aumento de los casos. Managua, Matagalpa y Estelín son los departamentos que registran mayor número de casos. Al 17 de febrero se reporta un acumulado de 12.955 casos sospechosos verificados por el observatorio en todos los departamentos, incluyendo las dos regiones autónomas. En la semana se reportan 56 nuevos casos sospechosos desde los 11 departamentos. Hace el 17 de febrero se habían reportado y verificado por el observatorio 2.970 muertes por neumonía o sospechosas de COVID-19. Estas muertes se reportan desde 17 departamentos. El departamento de Managua registra un 33% de estas muertes. Masaya contabiliza el 10%, Matagalpa y León el 8%, Estelí el 6%, Chinandega el 5% y Granada y Chontales 4%. En esta semana se reportan nueve muertes sospechosas de COVID-19. Por otro lado, el CEPRE de NAC, quien realiza el monitoreo centroamericano, contabiliza un total de 5.106 casos y únicamente 172 fallecidos en Nicaragua. Estas cifras son proporcionadas por los gobiernos de cada país. Nicaragua es el único país que registra cifras mínimas en comparación con los demás países de la región y el único que no toma medidas oficiales de prevención. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.